60 estudiantes con discapacidad pronto terminarán sus carreras técnicas. Ellos pertenecen al programa Empleate que busca que ingresen al mercado laboral. Ellos son parte de los 550 estudiantes con discapacidad que esperan pronto pertenecer al mundo laboral. Bueno, ahorita estoy estudiando oficinista con énfasis en informática e inglés. Y sí me gustaría trabajar en lo que se estudian de oficinista. A mí me gustaría trabajar más en bancos, oficinas y cosas así. El programa Empleate inclusivo ya facilitó ocupaciones dignas a 235 jóvenes desde el 2012. Han dicho sí a su cambio de vida, han dicho sí a una posibilidad de surgir y de cambiar y de modificar toda su vida anterior. Aquí lo que necesitamos es hacer una sociedad inclusiva, es que el empleador diga sí a la inclusión laboral. Ellos perfectamente se pueden desarrollar. Si usted tiene algún problema en las piernas, eso no le dice que usted no pueda utilizar sus manos, su cabeza, su cerebro. Ellos están perfectamente capacitados para hacer cualquier trabajo. Estos jóvenes quieren conseguir un empleo como cualquier otro costarricense. Yo espero poder conseguir un trabajo donde un sordo y un oyente puede, dice si va a ser difícil por mi discapacidad no importa, sé que ellos me van a ayudar y de esa manera yo voy a aprender y entonces vamos a poder trabajar y compartir. Si usted desea contratar a estos profesionales puede llamar al 2223-7689 y también al 2222-8375. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!